¿Qué tal si subí pa' dejarte llevar por el soplar de ese viento que no es muy distinto a la música? Te refresca, renueva y canta pa' aliviar las penas ¿Y qué tal si frenás para respirar y sentir en los ojos cerrados la luz del sol y el calor de la mañana que te despiertas? Pero vista desde donde nace el día Ven y acá arriba se te nube, podés llorar y acariciar en garúa o en grisescerte pa' chubasquear Y que tu lágrima de dolor beses con amor el dolor de la tierra y de los hombres nuevos ¿Y qué tal si soltás la rutina que te ata y te dejas desarmar? Y hacemos forma pa' que dibujen los changos pa' que imaginen los enamorados pa' que se cuente un cuento el viejo Antonio Ven y acá arriba se te nube, podés llorar y acariciar en garúa o en grisescerte pa' chubasquear con toda tu fuerza y que tu lágrima de dolor beses con alivio el dolor de la tierra y de los hombres nuevos Parabara, parabarababa, parararara, parabarababa, parararara Parabarababa, parabarababa, pararararara, parabarababa, pararararara Ven y acá arriba se te nube, podés llorar y acariciar en garúa o en grisescerte pa' chubasquear con toda tu fuerza y que tu lágrima de dolor beses con alivio el dolor de la tierra y de los hombres nuevos Parabararaba, parabaraba, 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 parabararara Pa, 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 parabaraba, 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 parabararara Pa pa parada Pa pa parada Pa parada